4Way3, 2Way3, 4Way3, 2Way3, Mr.H Vamos a platicar, las cosas no son, no te regreso ya, que ya no es la verdad Si fiel vos es aquí, si no es incondición, si tienes que amar a ti, te regreso a Dios Aquel día en que te amaste a ser, eres muy grande Esperar, encontrar los motivos, que te hicieron dejarme Vamos a platicar, las cosas no son, no te regreso ya, que ya no te regreso Un buen amigo, un cuerpo que diste, y un cuerpo que te dio Para que nuestro amor, nos salga y se recuerde Ay, muchas gracias, muchas gracias Por recuerdos en esta buena noche, muchas gracias ¡Gracias! 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 Quiero pensar suerte, pero si yo, aquel rojo, soy un ángel lindo. Quiero pensar suerte, pero si yo, aquel rojo, soy un ángel lindo. Quiero pensar suerte, pero si yo, aquel rojo, soy un ángel lindo. Quiero pensar suerte, pero si yo, aquel rojo, soy un ángel lindo. Quiero pensar suerte, pero si yo, aquel rojo, soy un ángel lindo. Quiero pensar suerte, pero si yo, aquel rojo, soy un ángel lindo.